¿Quién pega primero el jueves, Jenny? ¿Olimpia o Maratón? Yo tengo un dicho, el que pega primero pega dos veces, aunque no necesariamente en una final, pero yo creo, en teoría, el obligado, el necesitado, y porque estar en casa a pegar primero es solo Olimpia, viene con mayor ritmo de competencia, digo, es el necesitado porque debe de proponer, debe de buscar el marcador, no esperar a resolver en la vuelta en el yankel en un horario inusual, sí, inusual para una final en el fútbol hondreño, tema clima, sin público, cancha, no sé qué tanto le puede afectar, pero este Olimpia lo tiene que hacer rápido, así fue la mentalidad que tuvo ante Motagua, y después le pasó a los azules de Diego Vázquez esa losa pesada de dos tantos, Olimpia, mejor dicho, en la final del fútbol hondreño, debe de salir desde el primer minuto a proponer y a pegarle primero a los verdes de Héctor Vargas, si no, la cosa se le puede ir complicando, más que no lo resuelve en estos 90. Esa es, digamos que como una sugerencia la que estás haciendo en el caso para el olimpismo, de que deben pegar primero sí o sí, pero a ver, Jenny, ¿tiene Olimpia la capacidad física para poder resolver este tema del desgaste del que tanto se habla, para poder pegar primero como lo estás diciendo? En 90 minutos sí, sí lo tiene, físicamente tiene la capacidad, tiene el plantel, más allá de las bajas, yo entiendo la ausencia de, por ejemplo, Pinto, que lo estaba haciendo bastante bien en estos últimos partidos, tras la ausencia de Carlos Pineda, en el mediocampo, hablando del mediocampo, tras la ausencia de Carlos Pineda, de Álvarez, pero Olimpia está recuperando, por ejemplo, a un Chaco Maidana, a un Chirinos, que no sé si están, es que no están, no están, no están para los 90 minutos, pero yo te decía en los likes, si lo complementas a 45, 45 te puede rendir, me parece que Chirinos más que en el caso de... Sí, o sea, tenés opciones por la ausencia de Pinto, que no creo que, o así lo ha adelantado Olimpia, no va a estar para este partido del jueves, o al menos no va a estar al 100, entonces creo que Trovio no lo arriesgaría, lo podría guardar para la vuelta en el Yankel, entonces te digo, en 90 minutos sí tiene los argumentos físicos, futbolísticos, para resolverlo Olimpia, pero va a depender mucho de sus delanteros y de la efectividad, porque fíjate, en el primer partido ante Mottawell, si tuvieron efectividad, en el segundo no, porque Edi se comió como tres goles. Claro, ¿qué te puedo decir o qué les puedo compartir? Yo estoy convencido de que en este duelo de ida, que estamos hablando precisamente de la ida, Olimpia lo puede resolver, porque futbolísticamente llega en un nivel bastante óptimo, les mencionaba, Mottawell no fue rival para Olimpia, porque Olimpia fue muy superior en los primeros 90 minutos, y luego no tuvo ningún problema en la vuelta, en el segundo juego, donde empataron 0 a 0. Olimpia llega muy bien en lo futbolístico, en lo anímico sobre todo, y yo te voy a decir algo, Jenny, esto, la mentalidad del jugador olimpista con Pedro Troglio, lo hemos visto, es otra. Y se ha levantado... Pero no hay un desgaste, ¿no piensas ahí? Y a eso iba. Y se ha levantado de los momentos más críticos, ya sea deportivos, físicos, o de lo que querramos ponerle. Pero ahora no hay un momento crítico, también parece que si hay un desgaste... Hay un desgaste físico, pero yo te digo, el desgaste físico, Olimpia lo va a compensar con esto, con esto, con la mentalidad. Es un equipo muy fuerte mentalmente, el Olimpia. Y del otro lado, Maratón, para cerrar... Pero es que Maratón también. Sí, pero para cerrar mi comentario, ¿qué pienso de Maratón? Me parece que Maratón terminó dejando una imagen de un equipo muy, muy dócil, muy flojo, en ese cruce contra Motagua. ¿Ha tenido oportunidad de descansar? ¿Ha tenido oportunidad de corregir? Se espera que Maratón muestre esas correcciones y que muestre otra cara frente al Olimpia en esta final. Yo creo que si Maratón recupera un poco la versión de ese Maratón que vimos contra el Olimpia en el Yankee, que ojo, 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 se aprovechó muy bien del desgaste con el que venía Olimpia de la Liga de Campeones de CONCACAF y lo hizo bien, y se aprovechó y lo logró y avanzó directamente para poder tener derecho a esta gran final. Ahora se puede aprovechar, ¿no?, también de lo mismo. Se puede aprovechar, pero yo insisto que la fortaleza mental de la Olimpia para mí es clave. Además de lo futbolístico que viene bien, sin ningún problema le pasó por encima a Motagua en la serie y va a enfrentar a un Maratón que sí, viene descansado, pero a veces ese descanso te ayuda en lo físico, pero la memoria futbolística, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, a veces sucede que el ritmo de competencia y la memoria de competencia de algunos equipos se queda ahí, se pierde por ratos. Entonces, podría pasar, podría pasar. Estas son conjeturas y podemos en el papel, como dicen, aguanta todo. Ellos, los futbolistas, los protagonistas, los dos equipos serán los que van a definir realmente todo esto que nosotros estamos comentando a partir del jueves en este primer duelo. Para rematarlo... Fíjate, solo te quiero comentar algo. Solo te quiero argumentar algo. La parte mental que hablaba Jorge Fermán, a mí me parece que llegan en igual de condiciones, tanto el Olimpia como el conjunto Maratón, porque si hay algo que tienen los verdes de Héctor Vargas, es la necesidad, la necesidad de levantar la décima en casa, en el trancel con su gente después de un torneo bastante irregular. Hoy me parece que el que tiene más de perder es Olimpia que los mismos maratones y es por eso que los verdes apostarán a eso, a su juego quizás no vistoso, no espectacular. Yo, las finales para mí no se juegan bonitas, se ganan, así estadísticamente aquí y la China se da eso. Entonces yo espero a un maratón que apele a eso, a su fortaleza también mental, Fermán. Físicamente no debería tener ninguna excusa. Futbolísticamente podría ser una interrogante estos 90 minutos de ida, pero es ahí donde debe de plantear una estrategia real Héctor Vargas y por eso te digo, me parece que la parte mental llegan en igual de condiciones. Físicamente mejor maratón, futbolísticamente mejor Olimpia. Así es. La Copa 32 está en juego para el Olimpia que la busca y la décima para el maratón que...